hola a todos bienvenidos a mi canal con referencia a esta temporada de lluvias les voy a explicar lo que es un micro burt y por qué se presenta en primavera comenzamos el pasado 6 de mayo en el cielo entre azcapotzalco ciudad de méxico y tlalnepant el estado de méxico se pudo observar a simple vista una columna gris lo anterior se trató de un micro burt el cual provocó intensas ráfagas además de lluvia y caída de granizo cuando se observa esa separación o hay una percepción en la cortina de lluvia que al momento de caer tiende a extenderse a lo horizontal y a hacer como una curvita o unos caireles se le conoce como un micro burt josé martín cortés meteorólogo este fenómeno se origina en una nube grande vertical como la nube cumulonimbus órale la micro ráfaga que se registró se debió a que la nube cumulonimbus una nube de tormenta creció demasiado verticalmente pudiendo alcanzar hasta más de 5 kilómetros de espesor dentro de la nube existen corrientes ascendentes y descendentes muy fuertes que es lo que favorece a que se forme también el granizo dice rafael trejo vázquez subgerente de pronóstico meteorológico del smn debajo de esta nube descienden ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora con granizo viento y lluvia al tener contacto el aire seco con el aire húmedo que hay dentro de la nube el agua o humedad se condensa se enfría y el aire frío pesa más eso genera que el aire descienda generándose esas micro ráfagas rafael trejo vázquez el micro burts o micro ráfagas en español se presenta en zonas secas del país y no son comunes en la ciudad de méxico es un tanto típico para la época de la primavera en la que la atmósfera es más normalmente seca a comparación del verano dicho por martín cortés meteorólogo qué hacer cuando se identifique un micro burts la respuesta es resguardarse más vale manejar con precaución tener en cuenta que puede suceder eso si uno va en el transporte debe estar al pendiente de los encharcamientos e inundaciones josé martín cortés bueno queridos amigos esta es la explicación científica de lo que es un micro burts y aquí les dejo la información les agradezco muchísimo su atención hasta la próxima